Había una vez al año en que la Iglesia Católica, en tiempos medievales, el cura, creo que es el Día de los Inocentes, por cierto, hacía la homilía jodiendo a todo el mundo. Su homilía era un roast. El primer roast era un tipo de homilía que se hacía una vez al año donde el cura jodía a todo. Y tú que eres un tacaño, y tú que vives peleando con este pero lo amas, y tú que... Porque es importante la desacralización. ¿Un recóndito en Venezuela para hacer comedia? ¿Recóndito para hacer comedia en Venezuela? Oye, la verdad es que el tema de la comedia, primero por comenzar para hacer stand-up, porque en comedia estoy seguro que el conde se ha presentado en los lugares más insólitos. Y hubo una época en que este comediante que era ventríloco, que no me viene ahorita el nombre. Carlos Donoso. Donoso me contó que se presentó no en Venezuela, pero sí llegó, lo invitaron a Colombia, a un arco. Entonces él aterrizó, se montó en un jeep atrás, le pusieron una capucha y rodaron. Y el cronómetro quedó ahora rodado por lo menos una hora. Y además le da risa que cuando rodaban, el tipo agarra el radio y dice, ya tenemos al mico. O sea, Donoso no importaba, lo que importaba era el mono. O sea, querían el mono guini. Entonces el tipo de radio dice, ya tengo al mono. Bueno, el ventríloco también vino, pero tengo al mono. Y el cronómetro como una hora se presentó en un lugar que él dice, yo no sé, puede estar en cualquier lugar a una hora de Cúcuta. Y luego lo montaron otra vez. Y a mí no me ha tocado eso, pero uno se ha hecho, por ejemplo, arriba en Galipán, cuando no había, sino, bueno, qué sé yo, dos posadas. Y aquí inventaba la reunión corporativa. Y sí, sí, tenemos micrófono. Carajo, micrófono. Cuando llegué allá tuve que hacerlo arripelado, que era más bien ser lo que uno generalmente había sido siempre, que es el tipo de la fiesta que termina hablando más duro y tiene un cuento y se va generando como un círculo y tal. O sea, era volver a las raíces de uno, de chamo o de adolescente, cuando uno ya entendía como que yo tengo algo que contar y tengo una forma de contar que genera esto. Tengo micrófonos de loco, ¿no? Sí, sí, tenemos micrófono. Y llegas allá y, o sea, no hay nada. No, lo que tenían era una cosa como un micrófono de karaoke de Barbie. Eso, que ya viene el cable pegado. Ya viene el cable pegado. O que el micrófono tiene un cuadrado que tiene unas cornetas. Y claro, es un micrófono de karaoke que regalas de Navidad y que nunca más vas a usar excepto el día de Navidad. Pero no es. Pero, ojo, a nivel técnico uno se encuentra en una canta. Lo que más te encuentras es, en iluminación, la locura de... ¿Hay luz? Sí, pusimos unas luces. Luces del piso. Esa me sorprende todavía hasta el día de hoy. Porque además yo trabajé 20 y pico de años llevando la parte técnica. O sea, además de llevar el grupo de teatro, ya la parte técnica del grupo de teatro en la Universidad Católica. Y me sorprende como la gente cree que tú puedes hacer una hora y 20. O sea, que el público puede aguantar una hora y 20 de show con dos cachapas de leds, en el mejor de los casos, porque pueden ser dos luces de jardín, desde abajo que tú quedas como en iluminación de cine negro, ¿sabes? Como los dos lados, como una raya negra aquí, que lo que te falta es sacar un cigarro y decir ella era una mujer. Claro. Esa película es de horror. Un peo de Bogart. Un peo de Humphrey Bogart, de cine de espías, una cosa. Claro. Pero ellos consideran que quedó arrechísimo. Y más de una vez me he colgado yo a montar la luz. O sea, bueno, ahorita lo tuve que hacer en Berlín. No, en Múnich. Tenían un riel, tenían chévere, tenían un halógeno. ¿Qué? Un halógeno de esos jardines. Está bien, porque yo creo que esto es un cuadrado blanco en la tarima, pero lo tenían de lado. Y yo veo que el riel corre todo el espacio. Bueno, nunca habían quitado el bicho de ese lugar y habían descubierto. Cuando yo les descubrí que se podía poner aquí, yo decía, a ver, qué bolas que todavía hasta el día de hoy. Y esta gente ha estado haciendo comedia todos los martes aquí con una luz lateral pegándole así. Cuando llegue el comediante. Mitad de cara negra, mitad de cara negra. Cuando llegue el comediante hindú el martes, que el que hace comedia en inglés y vea la luz frontal, va a sentir que está en el improv. O sea, que bueno, evolucioné, algo pasó aquí. Pero a mí me sorprende eso. La disposición de la gente de considerar que es cualquier vaina. Y ojo, lo peor es que en stand-up los requerimientos son mega pendejos. Son mínimos. O sea, oscurece la sala. O sea, que hay que apagarlo todo. Pero sí, porque la gente oscura se ríe más. Ilumina la tarima desde arriba, desde el frente. No desde arriba cenital. No, no es que voy a estar que yo voy a subir en un rayo de luz. No, no es de frente. Hace falta que esté más al frente. Sí, hace falta. Pero tenemos unas luces de arriba azules. Sí, no, cualquier. Oh, a mí una vez estaba el logo del local atrás muy bien iluminado. Y dice, papá, está bien iluminado. Marico, claro, en contraluz. Pero es que yo no voy a hacer el teatro negro de Praga. O sea, la gente tiene que verte la cara. Te tiene que desbloquear. Pero aquí se presentó no sé quiéncito tal. Ajá, muéstrame las fotos de ese show. Ok. Yo quiero que cuando yo termine aquí de montar la luz, tú veas las fotos del show que yo voy a hacer y esta foto. Y ahí sí lo jodo. Porque a mí eso sí me molesta. Me molesta más que otras cosas que deberían molestarme más. El tema del descuido técnico o de considerar, no, esto es suficiente. Coño, pana. O sea, la gente va a ver una hora y pico de show. Y eso me desespera porque además yo sé lo fácil que es hacerlo. Es decir, yo me presentaba con teatro infantil en la plaza de Boconó. Y uno tenía que sacar de un... O sea, uno sellaba unos bombillos, que no eran bombillos, que terminaban en enchufe. Entonces uno afloja el bombillo de la plaza, metía ese bicho, sacaba un cable de ahí, de ese cable lanzaba... O llegaba con la camioneta en apartaderos. Yo llegué una vez a una cancha y llegué con la bambolvagen, saqué las cornetas de la bambolvagen por fuera y el radio de la bambolvagen era el radio y las luces eran las luces. Y cuando había tormenta, creo que a Hércules, una cosa así que le llamamos a su chamo, me lanzaba esto. Y si de repente el amanecer me tiraba las intermitentes. O sea, uno ha logrado hacer esa vaina en lugares. O sea, tú que tienes un local, ¿qué te cuesta? Pero es tan fácil cagarla, tan fácil. Claro, y que la gente se ríe más cuando está todo oscuro. ¿No le da pena? No le da pena porque, bueno, de los peores shows son, por ejemplo, clubes sociales. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo se va a ver al otro día en el desayuno. Y además, generalmente, son en espacios que están reservados para cuando el club social traía una banda, que se traía labillos. Entonces, es un tarimón. Generalmente es una megatarima. Y hay un abismo entre la tarima y las sillas porque hay una pista de baile. Y entonces, en vez de, bueno, vamos a arrimar las sillas o vamos a bajar el tipo de ahí y vamos a poner una tarima enfrente, una sobretarimita de 40 centímetros. Tampoco que te tienes que volverlo. Pones unas gaberas de cerveza y le pones unas tablas y lo amarras bien, hermano. Lo cubres con tela. Exacto. No, no, te dejan allá arriba. A 2.000 kilómetros la gente y la gente toda viéndose. Viéndose allí, sabiendo que se van a ver en la mañana. Hermano, tú echas, te lanzas un chistecito de humor negro y la gente inevitablemente, me tengo que cuidar porque esta gente no me puede ver reírme de esto. ¿Tú dejas que el teléfono, la gente tenga el teléfono en la sala? Eso es uno que nos falta de un gran paso. Más que todo, la comunidad latina le falta como que el pedito de... Los americanos no hacen eso. Los americanos te mandan a pagar el teléfono. No, oye, hay lugares donde ya está institucionalizado lo de la bolsa. Y te agarran con el teléfono. Metes una bolsa, te ponen un candado, te lo dejas en la entrada. O sea, ojo. Son chistes que ya ahí, ah, bueno, mira, dijo no sé quécito en el... O sea, yo le digo a la gente, mire, publique video, pero sin audio. Porque yo entiendo, o sea, yo entiendo no. A ver. La palabra no es entiendo. Yo he terminado de aceptar que para la gente es muy importante la foto y el video. De hecho, yo me tardé, entre otras cosas, para llegar aquí porque yo me tomo la foto con el que se la quiera tomar al final del show. Hoy te vamos a hablar de eso porque tengo un cuento con eso. Y lo he ido aprendiendo porque para la gente es importante y yo no tengo por qué cuestionar si para el público eso es importante. Claro. Es importante. Es horrible el hecho de que tú hablas una hora y veinte. Un material que preparaste durante un año, probaste en bares, te diste coñazo contra el texto, lo has ido haciendo crecer. Te fuiste a España, hiciste tantas funciones, Valencia, Barcelona, Múnich, Berlín, Oporto, Lisboa. yo he estado trabajando para que esto crezca. Tengo cositas aquí que han surgido en las últimas cuatro funciones. Pero si no te tomas la foto, aunque se hayan reído la hora y veinte, un poquito mamá huevo, briseño, ¿no? Porque, coño, no se quiso tomar la foto. No se tomó la foto, garga. Un poquito antipático, te dice. Bueno, pero para esa gente esa aire es importante. Entonces yo he terminado de entender lo que he hecho es un intercambio. Yo dejo mi celular en un paral grabando video y les digo, digan algo allí, lo que les gustó, déjenme una pregunta, no importa. Para ellos tener material para redes, porque ese es el otro tema. Tienes que poner vainas en redes. pero yo no puedo quemar el material en redes. Entonces la gente lo que pone que es el crowd work. Miren, ¿y ustedes qué son? Ah, tú eres contador y tú eres ingeniera y tú eres comunicador. Se consiguieron la única ingeniera con el único comunicador. Pero llega un momento que se vuelve muy predecible y no siempre salen cosas dignas de agarrar y convertirse en un reel. Pues es dignas de decirle a la gente, mira esta vaina que ocurrió, qué buena fue. Miren, ¿qué te ha sido como el teatro más arrecho que te has presentado que tú dices, marico, este es el que yo me quiero presentar para toda la vida? Oye, el Juárez en Barquisimeto, si uno lo llenara siempre, uno lo llena, pero digamos, hacer, imaginarme lo que sería hacer una temporada, una cosa que tú digas, cuatro funciones semanales en un teatro de esa dimensión de 800, mil personas o el Santa Rosa de Lima, son brutales. El espacio de hoy del improv es un espacio espectacularmente diseñado. Además, el técnico estaba, el técnico, yo creo que ni sabía lo que yo estaba diciendo, pero sabía y se tiraba cambios de luces que funcionaban. O sea, el tipo entendía perfectamente la movida porque hay un hábito del stand-up. Entonces, ya sientes que el espacio ha sido acondicionado de manera que la gente está oscura, no tan oscura que uno no pueda pillar una cara y ver cómo va la cosa. El espacio está perfectamente iluminado desde la punta de la tarima hasta la punta de la tarima. Si tú quieres ir y hacer un asomarte, lo vas a hacer y va a funcionar. El espacio de hoy fue, de verdad, cuando me dijeron, no te vas a dar sueño ir a grabar un podcast, ahorita tienes que agarrar un vuelo a las seis de la mañana. Y yo, no, porque quedé cargado de una energía. O sea, yo veía el logo del Improv al fondo de especiales en HBO o en MTV, yo no sé ni siquiera en qué canal lo veía en el año 85. O sea, yo con 15 años conozco ese logo. Entonces, ver ese logo detrás mío, que inclusive Simena me dijo, tengo unas láminas que pensé para el fondo, no sé si vas a querer el logo del Improv. Y yo, claro que quiero el logo del Improv, no me muestres nada, yo no quiero saber nada, yo quiero fotos con ese logo atrás. No, porque si no fue en Valencia. Claro, claro, no fue en modo en Caracas que también tiene una pantalla al fondo, pero bueno, no está pensado necesariamente para stand-up y tiene una cantidad de factores que uno dice, no, esto no tiene nada que ver. Estos espacios están pensados, pero también el espacio donde estuve en el teatrico donde trabajé por capacidad en el Teatro Soho en Madrid es esa capacidad justa de generar suficiente empatía para que la cosa camine. Santa Rosa de Lima, yo recuerdo haber hecho una función allí, creo que fue de Briseño lo cuenta todo, divina, pero tiene que estar full. O sea, esas salas de 600, 800, tienen que estar full para que tú las disfrutes. Pero un lugar como el de hoy que no es la tarimita de un bar que estoy trabajando aquí limitado, sino tengo, pero no es un tarimón, sino es la tarima con el tamaño para estando. Eso es lo que uno quiere. Creo que todas las improv tienen como que un tamaño estándar. Sí, porque han entendido además por mucho recorrido cuánto hace falta, porque, ajá, ¿qué hacemos en esta tarima cuando se montan tres improvisadores, cuatro improvisadores? ¿Hasta dónde llega esto? Bueno, esa tarima maneja cinco personas máximo. O sea, no te puedes poner y inventar mucho más. Pero para eso es lo que está diseñado. Un tipo se mueve, la entrada por detrás, la atención. O sea, todo fue tan perfecto que lo que me daba rabia era, si hoy la cago es tan absolutamente mi culpa. Es decir, no tengo... ¿Tú cagarla? O sea, si yo la cago hoy, no puedo echarle la culpa al técnico. El técnico, o sea, el tipo maneja, cuando no tuve ni que graduarle el volumen de nada. Craco. La tipa que me recibió en el green room, no vale, si fumo aquí en el green room. O sea, ¿qué es lo que tú? Yo nada más tomo café con leche. Ah, perfecto, aquí me hizo café y tal. El espejo, todo, llegué a tiempo, hicimos pruebas. Cuando todo es tan perfecto, ese es el único drama que uno tiene, que uno dice, no jodas, la cago soy yo. Es decir, para un músico entrar a una sala donde están los instrumentos perfectos, la vaina perfecta, porque cuando uno tiene carestía, también, no es tanto por echar la culpa, es todo lo contrario, a veces uno crece. Nosotros se nos fue la luz porque se fue un transformador en Pispa hace como un mes. Bueno, mentira, más porque yo llevo no sé cuánto tiempo afuera. Y la gente decidió que íbamos a seguir con el show. O sea, le pregunté, mira, ¿nosotros te íbamos con el show? Sí. Ojo, yo estaba introduciendo, o sea, no había arrancado el primer comediante. Bueno, saquen sus linternas y apunten para acá. Pero había que trabajar arrimpelado en la voz. Si tú no has hecho proyección de voz nunca, ningún tallercito de teatro y nada, tú no tienes idea de lo complicado que es el ritmo. Yo salí y apenas salí y le dije, miren, amiguitos, rapidito, respiran, sueltan y no hablen sin respirar. Porque ustedes lo que tienen es que soltar aire para impulsar esa voz. Piensen en el último, piensen en el último. Bueno, varios de ellos no la daban porque es un entrenamiento. Pero quienes la dieron descubrieron ángulos de su rutina porque ahora tenía que estar perfectamente escrita. Es decir, no podía jugar con un juego de voz. No, no. Es el material. Ahorita lo que va a funcionar es el material, lo que te entiendes. Y además la gente mucho mejor porque sin el pedo de la luz estaban todos así. Claro. dándole a uno el chance para escuchar al pan, etcétera. Mandándose a callar. Fue una noche esa en la que te das cuenta. Bueno, también el cuesta arriba te enseña mucho. Si le agarrar un bar en Munich o tal que no es necesariamente perfecto, pero bueno, vamos a ponerle esta luz y vamos a hacer que la gente... Y al final, hermano, depende del material. O sea, también uno no puede... Sí, es verdad que la gente no está iluminada, pero tú tienes que depender de tu material. Claro. ¿Vieron ese especial de Norm Macdonald antes de morirse? El tipo lo graba en su casa como un ensayo, ¿no? Con el iPad allí, los audífonos puestos en una cabinita y el material es impecable, hermano. El material funciona, o sea, no hay sala, no hay público, no hay cuerpo completo, no hay cambio de toma, hermano, no es una sola tomita que él pidió, grabame para tener esto aquí, como que sabía que se iba a morir en la operación. Grabame y es esto de él ahí leyendo. Claro, hace las actitudes, pero no tiene ni el cuerpo y eso que dos manejas en escena no usaban mucho en su cuerpo. El material, hermano, el material se sostiene solo y eso es lo que uno debe aspirar. ¿Sabes qué? He visto que últimamente el stand-up es mucho de improvisar con el público. Yo que fui a Paramá a un show tuyo en el año 2016 me tomó una foto contigo con unos panas, queríamos como que meternos en la movida y en la comida. ¿Cuál o Miguel Pizarro? No lo sabemos, hasta el día de hoy él no lo sabe. Con él, con él, con él. ¿Sí? Sí, la voz, la voz, escuché la voz, así, el profesor. Y vi tu show completo pero tú no, tú tienes tu rutina y no interactuaste con el público ese día. Pero he visto que el stand-up hoy en día es muy de como improvisar con el público. Yo creo que va de la mano de lo que te estoy diciendo. Los comediantes no quieren publicar en Instagram el material que estén desarrollando. Exacto. Porque lo quemas antes del show y lo natural es entonces, bueno, vamos a hacer crowd work. Ojo, hay otros comediantes que se les da muy bien el crowd work. A mí se me da porque lo he estado trabajando en PISPA porque cuando uno es host es distinto. Claro, porque el host es parte del... Claro, es parte de la movida, de jugar con la gente, pero también yo creo que mucho de lo que uno ve en redes tiene que ver con, coño, no me pidan que... No puedo publicar este chiste porque este chiste va a quedar para un show finalmente que yo tengo que girar y yo tengo algún... O un especial. O un especial, obviamente, que quiero grabar y que cuando salga tiene que salir la que es. Y también porque es una parte muy importante de la dinámica del stand-up, del hecho de que es en vivo, la idea de que lo que yo estoy viendo hoy es único. Es decir, sí, él tiene sus chistes, él hace su rutina, pero tú no fuiste el día que pasó lo de que había montado Cacho y levantó la mano una señora de 60 años. Ese día tuve el seno de diar y la gente valora el hecho de que el show que yo vi es único. No pasó lo que haya pasado atrás, pasó esto. Y eso es el otro valor que yo le he descubierto después además de dejar un poquito los medios masivos, radio, televisión y volver a la raíz. Es que eso tiene un valor muy grande porque además tú verdaderamente estás arriesgando. Tú no estás en una cabina, tú no estás en un estudio que además puedes ver el video y decir no, esto no va a salir. No, no. Tú estás allí y la gente está allí y el jurado ha hablado. No hay nada más justo que un stand-up. O sea, en el stand-up o se ríen o no se ríen. Tú puedes decir no me gusta el humor de marcomúsica o no me gusta el humor. Ajá, pero la gente va al show y se ríe. Bueno, tú hermano, pues estás haciendo comedia. Ven, te la tienes que mamar si te gusta o no. Uno puede ir, yo hacía teatro experimental y mucha gente salía diciéndote bien interesante la propuesta, ¿sabes? me pareció un trabajo interesante. Humor inteligente. Humor inteligente. No, no, teatro experimental. Me pareció bien, bien interesante. Que es una manera de salvar el culo, de decir no entendí nada o no me gustó o me aburrí. Hay ciertas partes que son pesadas, ¿no? Pero eso es adrede. Esa paja no existe con stand-up. Stand-up o se ríen o no se ríen. No tiene esa multiplicidad de interpretaciones, no necesariamente tiene esa multiplicidad de interpretaciones que tiene el arte y tú puedes tener a la persona, esto lo decía un comediante neoyorquino que a mí me gusta mucho que él decía, mire hermano, usted puede tener el tipo, no, a Jack Nicholson, carajo que a todo el mundo le cae bien y Jack se monta. Si Jack no ha hecho reír a los cinco minutos, puede ser Jack Nicholson pero la gente va a empezar a decir mira Jack, va para abajo hermano, es hora de que venga alguien que me haga reír. Hacen sus besitos, sus besitos. Y Steyfel también decía que era increíble como la gente decía no me gustó tal chiste o si me gustó tal chiste y decía que has hecho que con solo pagar una cerveza ya eres crítico de un arte que al otro le ha tomado décadas a desarrollar. Pero es cierto, eso es a lo que te estás exponiendo, eso es lo que te tocó. Pero eso pasa no solamente en el show, eso pasa en las redes sociales cuando están diciendo algo es como que Marico, este dicho está en una tarima y tú estás ahí sentado, huevón. No, ni siquiera, tú estás sentado viendo un Instagram y dices no me gustó. No me gustó. Entonces, tú dices ¿cómo sería el equivalente a eso en un show? Es decir, que la gente esté riendo y de repente en el silencio justo que hay después de la risa antes de seguir se levanta alguien y dice hey, no me gustó y se siente. Pero bueno, las redes sociales también son ese derecho hipertrofiado en anfetaminas. O sea, porque además tienes la ventaja del anonimato yo no tengo que darle la cara a nadie. Yo puedo ser arroba chuki chuki y tener un avatar de Pikachu con los ojos muertos y puedo salir y decir no sé quién es un asesino y este tipo es un muerto o este tipo se copió este material de alguien y lo dijo y además tú sabes lo que ocurre que estamos en una transición muy loca que ya para ustedes no es válida pero para mi generación sí. Profesor, disculpe que lo interrumpo una copita. Pero un fondito, un fondito. Un fondito, un fondito tomando en cuenta que hay que agarrar un vuelo que es el hecho de que cuando uno ve algo en letras Hoy no hay ron diplomático No, no, no. Hoy estamos modos porque son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana ¿Por qué? Coño, hoy no hicimos presentación No hicimos ni presentación salió del show Llegó para acá Llegó Salí del show Me reuní con la gente del Patreon que me sigue que me reúne en cada ciudad con la gente de Patreon de cada ciudad que es muy agradable para ellos porque claro, han participado en el Club de Habladores que es por Zoom y permite que el público pero no es lo mismo que ahora voy a hablar con él y además todos tienen siempre una pregunta Mira, la vez aquella que tú hiciste tal comentario Lo mismo en la enfermedad o sea, porque antes que era eso el comentario de Panadería Maricorio el show de Briseño no me gustó ya está y te escuchaba la Panadería Gafo que perdiste 30 dólares claro ahora queda escrito y uno jura que coño eso quedó allí y uno le empieza a dar poder a eso y una de las cosas más importantes que yo he aprendido en el último año y medio es que uno no le puede entregar poder a las redes sobre la vida de uno y creerse el cuento de las redes a ver no estoy diciendo que las redes no tengan valor tienen un valor pero no tienen el valor que le adjudicamos el valor de esto es real y absoluto no porque yo he vivido la experiencia de ser quemado en redes pensar que ya no tengo carrera ya no tengo vida que me llame alguien y me diga mira quieres arrancar los jueves aquí en PISPA show ya que estás ahorita bueno y yo claro Samping Samping me llama y yo pero vamos a ver quién me va a ver puede presentarte aquí los jueves pero tienes que comprar dos pizzas no no vale Samping me ha pagado bien Samping tienes que con Samping conmigo el portugués se le ha ido coño pero te estoy haciendo stand-up no importa pero tienes que consumir dos pizzas casi te llevas una para la casa tranquilo y de repente había público y estaba lleno y la gente no te afectó cuando te no sé si te cancel no estoy al tanto te cancelaron o te intentaron cancelar porque yo creo que no te pueden cancelar si tú no te dejas cancelar exacto esa es nuestra teoría así que hay sí y es válido es válido decir uno es que se dejas cancelar porque tiene que ver con lo que te estoy diciendo el poder que uno entrega lo que si ocurre en un momento determinado es que bueno el ruido que ocurre en redes empieza a tener consecuencias en el mundo real en cuanto a compañías con las que tú tenías contratados post etcétera que te dicen coño vamos a esperar que baje la cosa vamos a poner pausa y la pausa es larga y la pausa es eterna de repente las ofertas aunque la radio no pasó mucho tiempo antes de que me dijeran mira tenemos esta idea tenemos esta idea yo estaba montado en lo de hacer la gira y lo de hacer el show y no iba a canibalizar el Patreon el show que es donde tengo mi energía ahorita para arrancar un proyecto que arrancar un proyecto en radio y televisión requiere sobre todo los primeros meses meterle el alma porque estás dándole forma de lo que va a ser el formato pero si es cierto uno es que de alguna manera claudica ahora hay dos tipos de respuestas y yo siempre he tratado de evitar cualquiera de las dos una respuesta es la de perdón perdón a todos y además tienes que pedir perdón de 10 mil maneras distintas porque hay ese otro fenómeno de redes que ha sido muy estudiado yo me he dedicado a eso obviamente a tratar de entender y ver los antecedentes de todo esto que es que esa disculpa no me pareció sincera hay todo un fenómeno de no, no es suficiente tienes que en pocas palabras mamar huevo si, tienes que inmolarte como dice Cañe tienes que echarte gasolina y tal o como dice Luis C.K o sea que dice un chiste y la gente dice ay, él dice bueno coño que van a hacer ya quítame el cumpleaños porque ya me quitaron todo o sea mi película no salió perdí este contrato y la otra opción que está de perdón perdón a todos es la opción de double down un poquito de chapéu a chapéu hoy justamente estaba viendo sale y dice no, sabes que ahora el doble claro y el doble porque yo soy víctima de esta gente que esa parte de chapéu con todo lo que respeto lo increíble que es me dio la di yo es decir chapéu tú no estás cancelado pero con lo que hay festivales que no reciben mi película chapéu tú pones tu película en internet y va a tener los views que no ha tenido nadie o sea tú no puedes decir tú estás llenando arenas baby estás llenando estadios no es que estás yendo a los clubes y te dejan entrar como comenzó Luis y que otra vez no, no, no tú estás llenando arenas en este momento entonces decir que estás cancelado tú te has dado el tupé de hacer un video diciendo los carajos que me compraron mi primer contrato me jodieron que fue lo del chapéu show no vean el chapéu show porque yo no recibo nada de eso y me parece que si bien ese era el contrato me parece que coño que es injusto que está bien sí porque lo jodieron como al principio claro por lo menos decíselo a la gente claro y tener la oportunidad de que te den un espacio para decir algo así en el mundo de los medios de decir esto carajo HBO fuck o sea es otro nivel Comedy Central es otro nivel o sea tú no puedes estar cancelado entonces yo no creo a mí en una entrevista hace poco tiempo me dijeron tú fuiste víctima de la cancelación del Me Too y yo tuve que detener al entrevistador y que ya va no o sea porque qué ocurrió ahora que el péndulo está del otro lado un poco Amber Heard Johnny Depp y mucha gente que salió decir ya va coño tampoco se vuelan locas entonces ahora vamos a hablar de las víctimas del Me Too y a mí el rol de víctima no me gusta yo hice unos comentarios que pudieron haber sido mucho mejores los cuales no estoy necesariamente orgulloso el podcast es un formato que ustedes saben que es muy libre que uno después se oye y dice pero este es el formato pero bueno hice unos comentarios con una persona que fue denunciada por algo sumamente grave en medio de un de una vorágine que estaba ocurriendo en redes de los músicos de los músicos etcétera más que todo en Twitter ¿verdad? en Twitter yo entrevisté a las muchachas que estaban llevando el Yo Te Creo a Venezuela el lunes en la mañana en el programa o sea apenas arrosalmó el rollo dije a esta chama hay que entrevistarla el miércoles se sugirió en la estación hacer un foro y me propusieron a mí porque no hay más nadie que sea digamos serio dentro de la mega la mega tú son jovedores entonces bueno la gerencia me dice mira hace esto ah no ahora va a ser Briseño que sale y empezó una vuelta muy loca que termina en el suicidio de Willy en muchos sentidos y en un proceso legal al que yo me sometí abiertamente y coopere todo lo posible porque consideraba que bien puede ser que este comentario no es el mejor comentario del mundo pero no no es la idea aquí instigar a la violación y nada de eso porque además hay que escucharlo en todo el contexto cuando te sacas algo de dos minutos de un podcast de hora y media hora y cuarenta cabe preguntarse ya va cuánto de esto puedo entender sin entender todo el contexto donde además se dice humor negro se está haciendo una hipérbol pero yo no me voy a poner de víctima me parece ridículo me parece ridículo sobre todo porque el movimiento Me Too habla de unas víctimas reales que hay o sea ahí hay unas víctimas muy reales con las cuales tuve muchas oportunidades de hablar que no han podido o sea que su familia las rechaza por ellas haber expuesto lo que les pasó que tú dices Mariko ¿cuán loco tienes que estar tú para dejar sola a una mujer o a una hija que está diciendo mira tal persona me agredió sexualmente me violentó no el tema del silencio yo estoy de acuerdo o sea esta cultura del silencio se tiene que acabar menos mal que estalló este peo que en el estallido habría personas que aprovecharon como en todo estallido de redes sociales para montarse y surfear la ola de los likes y de repente hacer denuncias que son falsas o exagerar una situación es claro que puede pasar pero eso no puede joder a todas las demás a que ninguna mujer miente no una mujer es un ser humano si estamos hablando de igualdad tanto hombres como mujeres mienten ahora eso no va a desvirtuar el movimiento que es lo que me preocupaba a mí que a medida que leía más sobre el asunto y hablaba con más amigas hablaba con mi esposo por supuesto yo decía pero mira lo que viene después de esto es la primera fase de se tiene que hablar de lo que pasó o sea tenemos que ser capaces tenemos que ser tener el derecho a decir esto está mal esto que me pasó está mal ok de bolas y que bueno que las redes sociales están allí de alguna manera son un mecanismo pero lo que viene después es una conversación sumamente importante íntima complicada entre marido mujer papás con hijas hermanas con hermanos jefes con empleadas jefas con empleados jefes y jefas entre ellos o sea viene una conversación muy densa de yo soy profesor de la Toria tú sabes que es jodido decirle a la gente que algo que ha hecho toda la vida lo está haciendo mal ese es mi trabajo eso o sea cuando un ex alumno me quiere tiene que haber pasado un proceso muy largo porque las primeras semanas conmigo son no hermano pero es que yo hablo y me entienden pero no no está bien bueno imagínate tener que decirle a un hombre como ha ocurrido en mi caso y como le ocurre a muchos cuando finalmente tienen estas conversaciones ¿sabes esa vaina que tú consideras que es una huevonaita que te parece graciosa? no lo es eso no es una conversación que tú vas a tener redes sociales ni de vaina con la polarización eso es una conversación inti entonces mi preocupación siempre ha sido este movimiento si no pasa a esos niveles de conversaciones que están ocurriendo en algunos lugares pero que tienen que ser muchas más se va a perder y es una lástima que se pierda con todo y que yo puedo haber sido pues uno que quedó atrapado en el fuego cruzado del mitú y que habrá gente que todavía considera no Briseño tú bueno considérelo yo no me considero misógino honestamente si yo soy misógino yo tengo que ser masoquista porque toda la vida he escogido trabajar en lugares donde haya jefas ok o por lo menos no jefes y son lugares que he escogido yo y largo he trabajado y bueno vivo con una mujer dos niñas dos gatas y dos morrocoyas o sea coño no sé que tan loco tengo que estar yo para odiar a las mujeres hay gente que no entiende ni siquiera el término misóginio o hacerte una transición perdón te puedes hacer una transición me puedo hacer una transición sería complejo sería agotador pero para que complacas a esos tipos claro pero es que ahí está la clave lo que tú lo acabas de decir o sea cuánto tienes que hacer para complacer y cómo vas a creer tú o sea hay dos soberbias aquí hay la soberbia y esta la ha apuntado Ricky Gervais del que está del otro lado que cree que que el hecho de que se siente ofendido es un fenómeno colectivo ok que puede ser varios pero que el hecho de que se haya ofendido implica que tú tienes que dejar de hacer algo y eso hay que verlo con mucho cuidado porque ofenderse es una parte necesaria de tener conversaciones interesantes uno cuando uno se enamora una de las primeras cosas que ocurre es que la jeva o el tipo te ofende o sea te toca un lugar que esta jeva me dijo tal vaina que bola y ahí es cuando tus padres saben que ay este está enamorado igual me ha ocurrido con mujeres este carajo no lo soporto me dijo una vaina que me dio a la rech ya es la tercera vez que me lo dices hoy o sea ofenderse es parte del proceso de me tocaron una fibra importante tienes dos opciones sentir oh por dios yo he sido ofendido el universo debe detenerse y esto no puede ocurrir hay que apuntarle a la persona o decir ok me ofendí quizás porque lo que la persona hizo fue ofensiva o también que está pasando en mí que esto está frágil y es una oportunidad increíble de pensamiento que además es lo que uno vive en la universidad cuando uno va a la universidad lo primero que ocurre es que uno se expone a una cantidad de realidades que uno no está expuesto porque el colegio es una burbuja tu urbanización es una burbuja y de repente llega un carajo que te dice no pana yo no creo en dios y uno que dice pero si yo toda la vida estudié en colegio católico que bola como no vas a creer en dios y te puedas ofender pero es interesantísimo ese proceso universitario porque te expones a muchas cosas y te dice ah estar ofendido o estar cuestionado es una parte importantísima de pensar que bolas y las universidades gringas están ahorita en una nota de no se puede ofender nadie ¿sabes qué es lo que el espacio natural de los comediantes que era la universidad donde desafías barreras empujas los niveles a ver hasta dónde se puede llegar sea el espacio que más se están evadiendo los comediantes hoy en día entonces tienes esa opción o tienes la opción de preguntarte coño será que y la otra soberbia es la de creer que no vas a ofender a nadie pero es que la comedia puede estar en juego si sigue así sí pero yo creo que aunque yo siento que es algo temporal que en algún momento va a pasar y la gente como que lo va a superar hay un factor que ya te da a entender que es temporal cuando comenzó todo este rollo hace un tiempo Netflix le diría pánico a sus empleados que los empleados iban a denunciar tal cosa que los empleados iban a hacer walk out que los empleados tal vaina y tuvieron que defender a Chapel a capa y espada como que se lo maman pero bueno Chapel fue y habló o sea todo un drama este año Netflix actualizó su memorándum que era de hecho el memorándum de Netflix que está en su página web es un modelo para muchas corporaciones de esto es lo que es misión visión etcétera de una compañía y Netflix me actualizó diciendo mire hermano si nosotros aquí vamos a hacer un paraguas para todas las voces y los puntos de vista si usted se siente incómodo con eso quizás Netflix no es el lugar para que usted trabaje ese cambio de cultura corporativa indica que llegó ese momento que Netflix dijo ya va o sea nos está costando real nos está costando real desde el punto de vista de metimos tanto material woke en la programación que llegó un momento que era era ridículo es decir no había serie vaina que esa gente lo comprara que no tuviera afrodescendiente con lesbiana que por supuesto que tienen que tener representación que tienen que tener visibilidad la gente se tiene que sentir representada pero no caricaturescamente o sea no que eran los cinco fantásticos en cada serie que le sume a lo que sea el proyecto o sea si estás en una serie que vas a poner un afroamericano vas a poner un chino lo que sea que le sume la historia que le sume pero no es nada todo forzado no que le aporte el punto de vista del afrodescendiente que además es un punto de vista caricaturesco porque después uno se encuentra a otros afrodescendientes en las redes que están dando otros puntos de vista y uno dice ah pero ya va esto no es tan homogéneo como uno cree porque cae en la trampa cae en la trampa de la homogeneidad que no es tal pero uno cae en la trampa porque es una enorme tentación o sea para cualquiera que trabaja en entretenimiento la idea de que hay un número que dice cuánta gente gusta de ti un número que dice cuánta gente te ve es una enorme tentación de lo estoy logrando o no lo estoy logrando y mientras vaya subiendo ese número más te vas claro pero pero es también relativo porque de repente tú tienes un número de views pequeño pero tienes una gente en Patreon como tengo yo pero súper fiel que está allí que además me mandan equipo por ahí me mandaron una laptop mira yo usando esta laptop para que la uses para el programa es una locura y es lo que hablan ahorita de los micro influencers o sea de repente hay un tipo que tiene 15 mil seguidores pero ese surfista con 15 mil esos 15 mil seguidores si ese surfista dice esta es la cera de la tabla primero él no se va a arriesgar a para esos 15 mil seguidores él va a hablar de la cera que se van a comprar la cera mientras que el que tiene dos millones de seguidores de repente nadie vio lo de la cera y yo creo que es interesante llegar a ese equilibrio de empezar a ver la gente tiene otros gustos y puede ver una cosa como puede ver la otra ¿crees que lo de la cachetada Will Smith a Chris Rock hizo que todos los comediantes se unieron a decir mira esto está mal claro claro porque ahí ocurrió algo importantísimo ¿cuál es el argumento detrás de muchas de las cancelaciones? ofender verbalmente es igual es violencia es violencia psicológica y si yo estoy de acuerdo en que hay ciertas cosas que uno le puede decir sobre todo con conocimiento de causa es decir el que te conoce bien sabe cuál es la frase palabra recuerdo que te apoya tú no digas nada porque tú no me tenías que decir eso creo que es más difícil que lo logre alguien desde el exterior creo que ahí recordamos toda nuestra mamá venezolana cuando alguien le decía me dijeron gafo ay tú eres gafo pero tú estás claro que al nivel de esos premios ahí no hay nada que salga por la boca de nadie si antes consultarlo con un poco egoísta del productor la vaina yo sí creo que fue espontáneo yo conozco una chama que el manager de ella casualmente es del mismo management de de Chris Rock del mismo y estaba contándome ella que ella que Chris Rock estaba atrás en los camerinos casi que contándole el chiste a todo el mundo a ver si estaba bien decirlo y como que sí sí todo el mundo sabía atrás que lo iba a decir no sé si Will Smith sabía que lo iba a decir pero sí hubo un creo que él no sabía el chiste de Yeida sí sí claro es que el chiste de Yeida es es un chiste de papá o sea entre comediantes eso es lo que llaman un chiste de papá claro y él lo dijo atrás a eso voy como que lo dijo atrás y se lo comentó a todo el mundo y todo el mundo como que cool aprobado los guionistas le dijeron que cool porque ahí para que él diga eso tiene que haber una aprobación y el costo para esa es donde se sabe que efectivamente no fue planificado el costo para Will Smith fue brutal lo de Will Smith si no fue planificado el pararse como salimos como salimos los comediantes allí bueno porque tú no me puedes decir que equivale a violencia física un comentario porque volvemos a lo que te acabo de decir la soberbia de creer que vas a poder decir algo que no ofende a absolutamente nadie cuando yo era chamo yo eché un chiste que era que le regaló Batman al Papa el Vaticano y una chama un chiste gafísimo te decía un chiste de chamo nosotros decimos esos chistes pero porque lo recuerdo siempre porque una amiga una amiga una vecina no me parece que te burles del Papa y yo siempre recuerdo eso diciendo si ese chiste logró ofender a una niña tendríamos 15 años 14 años en ese momento como va a creer uno que no vas a decir nada que al menos a alguien vaya a ofender claro aunque está la soberbia el que dice todo lo que dices tiene que ser sano y no me puedo medianamente ofender estás loco o como le voy a gustar a todo el mundo y también al otro lado como voy a decir algo que no ofenda alguien va a encontrar la manera de ofenderse es el clásico chiste de la monja que llama a la policía y dice aquí en el monasterio es colombiano el chiste aquí en el monasterio estas monjas se están volviendo locas porque es que el vecino de ahí enfrente hace calistenia desnudo todos los días y estas mujeres se están volviendo locas eso es una violación de nuestros votos sagrados y el policía se asomó por la ventana y dice pero aquí no se ve la ventana hermana no párese en la silla para que veas es decir cuando tú quieres ver el mal lo vas a encontrar lo vas a encontrar eso no quiere decir que no haya rectificaciones que hacer en el mundo de la comedia o sea los chistes homofóbicos de un momento determinado ya no tienen cabida ya no tienen cabida porque has ido entendiendo que sí que al otro lo incomodan que al otro y más allá de incomodarlo lo estás poniendo en un lugar en una esquina donde lo estereotipificas que bueno la comedia a veces tiene que hacer estereotipos y lo reduces ah ok te estoy reduciendo chismo estoy pegando hacia abajo chismo entonces ¿qué haces tú? venganme a buscar reírme de la homofobia no con homofobia pero no crees que mientras más tengamos esa barrera y menos queramos ofender y menos no es por no querer ofender es por hacer humor más astuto claro pero menos ofender me refiero a que cada vez cualquier cosa que digas puede ofender a alguien entonces tienes que cuidarte porque te van a cancelar no puedes andar así claro pero entonces hoy en día como que cada vez es peor cada vez es peor cada vez es peor y cada vez es peor el bullying cada vez y yo siento que la gente se tiene que preparar en la vida para que es parte del aprendizaje en la vida para hacerte más fuerte porque si tú estás ahí que nunca te ofendiste nunca te ofendiste nunca te ofendiste tienes 40 años y te dijeron tontos marico pero tú viste que sufrir con Will Smith y Chris Rock yo sentí que entre los comediantes hubo un ¿sabes qué? esto está mal este es nuestro trabajo claro porque tienes que ponerse un par de boli y decir mira bro pero hacemos algo al respecto o marico nos vamos a hundir porque nos comen y además el hecho de que le dieran el premio y lo aplaudieran como si nada o sea Jim Carrey que además comenzó en stand-up hizo el mejor comentario del asunto o sea esta es la mejor evidencia que en Hollywood no tenemos espina dorsal o sea no tenemos ningún tipo de entereza salimos a aplaudir esto excepto dos o cuatro que se quedaron mirando como que no bro te lanzaste una muy loca y la gente se aplaudió y el tema de utilizar la narrativa de bueno es que me quedé con el personaje defendiendo a mi gente y tal y decían no brodercito o sea tú has hecho stand-up también no 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 o sea esa no el bufón de la corte tiene una función y existe no solamente como bufón de la corte había una vez al año en que la iglesia católica en tiempos medievales el cura creo que es el día de los inocentes por cierto hacía la homilia jodiendo a todo el mundo su homilia era un roast el primer roast era un tipo de homilia que se hacía una vez al año donde el cura jodía a todo y tú que eres un tacaño y tú que vives peleando con este pero lo amas y tú que porque es importante la desacralización es decir ese sí es un rol importante del comediante vamos a desacralizar tal cosa yo todavía lo que no entiendo es como gente que va para shows de comedia a poner cara amargao y ofendese y ofendese y predisponerse a no reírse pero que si no ofendes en algo no da risa marico no necesariamente pero hay demasiada pero imagínate que te pongas a hacer el humor más clean del planeta y yo marico a mí no me claro pero habrá quien le guste claro con el mejor comediante ocurre como con el mismo universo o sea cómo coño vas a jugar la belleza igual cómo coño vas a juzgar la comedia o sea a mí me gusta por ejemplo unos tipos que se llaman Faemino y Cansado que son unos españoles que hacían sketch yo les he mostrado el sketch que a mí más me gusta de Faemino y Cansado a mucha gente se llama la cola del cine yo puedo llorar viendo la cola del cine llorar la gente que me dice no entiendo nada no me da risa o sea es muy relativo pero la idea de no ofender o sea la idea de tratar de hacer un humor absolutamente limpio es imposible porque siempre va a haber quien se ofenda y también está el otro extremo pero termina siendo un género de la comedia claro pero también está el otro extremo vamos a ser honestos que es la comedia de yo tengo que ofender porque si no no es cómico y no necesariamente o sea yo creo que Drew Michael demostró con ese especial red, blue, green tú puedes hacer una rutina de comedia brutal inclusive teniendo un momentico woke al final de yo he hecho chistes homofóbicos no estoy orgulloso de ellos he hecho chistes tal estoy mejorando un momento confesional me gustó más que Dejana Gatsby que fue a mitad de show Drew lo esperó hasta el final lo dejo ya en el final no los voy a someter a esto a mitad de show sino voy aquí y y era honesto o sea era honesto era tan honesto que ese carajo escribió un comentario como arrecho porque ni Joe Rogan ni nadie le había preguntado a Lucy Kay por el peo y y yo le escribí por locura mía le contesté Drew Michael que coño tú estás por encima de esto o sea para qué te vas a poner con este peo o sea mariconerías mías porque el carajo me contestó y entonces yo le contesté mira bueno yo viví esta circunstancia y tal que se yo creo que al final ponerse a no pero es que son enablers por tal yo creo que también hay que estar en la piel del que ha vivido una situación de esas en el sentido de bueno cuánto de eso puede hablar cuánto de eso puede comentar y cuánto de eso al hablarlo de nuevo lo explotas y no quiere ser que lo explote por eso a mí no me interesa explotarlo cuando me dicen eres víctima no yo no me voy a lanzar ahorita aquí saben que el movimiento Me Too jodió al feminismo y a muchos hombres que como yo hubiéramos apoyado no brother esa no va a ser la mía igual que la gente se olvida oh disculpen todos porque no vuelvo a decir nada y ahora todos mis chistes van a ser de Jaimito tampoco es decir al final la vida es grises y lo de pinga la comedia es que capaz de detectar los grises que a veces son ofensivos a veces son más para el blanco y lo que creo que yo que es interesante cuando hay ofensa es esto te llevo con mi ofensa te llevo con mi material límite a un lugar y tú haces que bolas donde me trajiste pero te lo agradezco si el otro se siente agradecido que bueno que hablaste de esto y me llevaste hasta acá y no verga coño tu madre que me llevaste hasta allá me parece que es más provechoso que es más interesante y la gente tiene memoria ¿no te ha pasado que ya? sí claro claro que sí además uno sobrevalora muchas experiencias donde dice esto es el fin esto es tal ¿no? en ese momento que pasó lo que pasó ¿tú dejaste el teléfono ahí o? no no en comunicación yo he asesorado crisis ok lo primero es si no hay contexto para escucharte ¿para qué vas a hablar? ok entonces si todo lo que digas podrá ser usado en tu contra bueno y además honestamente yo decía bueno ya déjame escuchar déjame escuchar qué dice la gente desde ojalá que tú sigas unas locuras hasta gente que pasando por gente que te decía mira Briceño te voy a decir porque no me gustó eso y muy bien o sea redactado sin ofensa molesto pero te quiero explicar un argumento a la gente que eso fue mucho mensaje de DM que mira Briceño esto yo no lo puedo decir allá afuera pero aquí la gente la perdió aquí se volvieron locos pero era muy divertido el que yo no lo puedo decir allá afuera o sea la imagen a diferencia de otros lugares donde uno puede ser un demonio en su vida ajá está entrando y todo cosas que hace Belardo marico como se va a caer en el botón la botella el botón les voy a decir la verdad la botella tiene cayó en la red el botón rojo esto satura de vez en cuando este audífono está allá pero aquí nada más aquí nada más el botón lo tiene que botar el audífono mira la botella tiene este tamaño el botón es este dedo entonces todas las áreas que podía caer la botella cayó justo para darle porque si hubiera caído así ni siquiera se hubiera apagado increíble ¿verdad que? no no tenía tiempo sin lanzarme no trabaja en aeronáutica porque estrella es un avión te decía llame los comentarios de la gente ah no que era interesante que a diferencia de lo que era antes que tú en tu vida pública eras muy correcto y en tu vida privada eras un diablo aquí en la vida pública eras muérete no sé qué va a ir y luego en la vida privada aquí mira chamo yo no pasa que la gente está en una turba entonces yo me tengo que lanzar la turba pero la gente la perdió esa me llamaba mucho la atención porque ser correcto ahorita es ser exagerado ser tantajante que somos absolutamente dementes con nuestros juicios y tú preguntabas no creo que los preguntaba ¿por qué se da ese tema además del anonimato? ¿por qué te vas a ir a una vaina que no te gusta a decir que no te gusta? hay una teoría interesante al respecto y es un tipo que se dedica a hablar de jerarquías en la historia humana y el tipo decía hoy en día uno la mayoría de la gente no tiene cómo ascender es decir antes una ascendía un trabajo una cosa pero hoy en día eso es muy difícil está muy limitado la gente realmente está toda en unos trabajos level entonces la forma de ser mejor que el otro ya no es en tu desempeño laboral o en ser mejor es en ser mejor persona y para ser mejor persona hoy en día no hay más nada que hacer que unirse a una causa no tienes que ir a a trabajar con los corps en áfrica ni en médicos sin fronteras ni ser un buñezca no todo lo que tienes que hacer es él es malo yo también creo que él es malo y ya yo moralmente se siente que ha crecido pero es un peo moral es un peo que se sienten moralmente mejor sí claro se sienten más despiertos se sienten más el término es pavoneo moral yo pavoneo mi superioridad moral ojo yo he sido culpable de eso o sea una de las cosas que yo escuché yo dije yo he sido este mamagüeo el que aprovecha para decir todos deberían votar porque si no votas tal ajá de cuándo a qué yo me lanzo ese juicio pero uno lo ha hecho y para mí fue maravilloso verme en ese espejo también no solamente verlos a ellos y decir qué bolas son unos locos porque de nada hubiera servido si uno hubiera hecho el actico de ya va cuánto uno siempre tiene que hacer esto o sea eso es lo que yo vi ahorita en Berlín hermano esa gente tiene un museo dedicado a Hitler casi que desde el biberón hasta que cayó el muro de Berlín ¿no? toda la historia y público o sea eso es gratis hay público 24 horas puedes pasar a verlo ¿qué están haciendo los berlineses allí? los alemanes allí que no se nos olvide el nivel de mamagüeos al que podemos llegar a ser que no se nos olvide aquí está y gratis puedes ir prohibido olvidarnos no solamente olvidarnos lo que hicimos sino lo que somos capaces de hacer y eso para mí siempre es una alarma de hecho te confieso cuando dices voy a grabar un podcast a la una de la mañana a dos y media de la mañana voy a tener la conciencia de no desbocarme y decir una mamagüeva que hasta el momento creo no haberlo dicho eso me preocupa ¿por qué? no porque cancelar o no cancelar sino porque yo no quiero caer en ninguno de los dos extremos no quiero caer en el double down de ¿sabes qué? todo el mundo anda en una mariquera tú tienes razón chico tú tienes razón la gente te tienes que ofender para reírte tampoco es necesario y el de la desinformación el de hablar cosas que no sabes de lo que estás hablando pero es que eso es el deporte universal por eso o sea porque piensa un momento me encanta la frase que usa Elon Musk para hablar de Twitter es Town Square Digital Town Square la plaza digital toda plaza tenía su loquito de plaza te lo digo yo que giraba por Venezuela tú llegabas a cualquier plaza y había la persona que tenía pues algún trastorno o era alcohólico o había quedado trastornado de una experiencia o nació y vivía en la plaza y además vivía de la caridad ajena que siempre tenía algo y o se creía el guardián de la plaza se te acercaba y además yo tengo un magneto para loco de plaza que te cagas yo plaza donde me pare y ahora la puerta de carro ya me están llegando aquí y digo hola yo soy el hijo de Pérez Jiménez y de una me salí ¿alguna manera alguien te pone a hablar con ella? claro y además que yo no sé rechazarlo ok entonces ¿qué ocurre cuando creas el Twitter que hay un loco yo me imaginé en el supermercado plaza la hora marico la hora ya me hace alucinar y en la plaza hay un loquito ¿Twitter qué hizo? los loquitos todos se sentían solos ¿por qué no sabemos si nosotros somos los locos? o yo uno puede ser loco tú puedes ser loco y él no claro y para él obviamente tú eres el loco lo interesante es que allí a plaza hay un loco chévere ese loco se sentía solo o sea yo solo soy el que sabe que la tierra es plana yo solo soy el que sabe que la cabala judía es la que controla la economía mundial yo solo soy el que sabe que Juan Vicente Gómez fue hijo de o Lenin fue hijo de Juan Vicente Gómez cualquier locura pero resulta que esto de las redes sociales permitió que este loco viera que existía este y este y de repente se dieron marico somos 4.000 plazas 4.000 locos pero 4.000 locos creamos un trending topic claro y lo otro es 80% del contenido perdón sí 80% del contenido de redes lo hace el 20% de los usuarios entonces tú vas a una conversación donde hay 10 personas y 2 hablan durante 80 de 100 minutos y tú crees que será el tema de la conversación y los otros 8 los otros 8 no se enteraron ni siquiera pudieron hablar o si hablaron una vez les paró porque además los otros 8 son estos que te escriben por DM yo no estoy de acuerdo con lo que está cuidando ahí arriba pero no voy a decir nada porque no quiero que me corten la cabeza que les respeto completamente eso yo tampoco brutal que se lo quedan para ellos claro porque además Sabater decía el bien no tiene futuro si uno no comenta las vainas que están bien uno dice mierda va a llover uno no dice bueno el día va a estar perfecto el día estar perfecto es un comentario para jugo hay que comentar sobre aquello sobre lo cual hay que obrar hay que hacer algo al respecto para que mejore el bien no tiene futuro cuando las cosas están bien nadie habla de ello los españoles o los suizos están teniendo unas discusiones arrechísimas sobre cuál es el nivel de biodegradable que tiene que ser la bolsa de basura que utilizamos en Zúrich bueno porque ya resolvieron la escolaridad en la protección social la vialidad no hay huecos no hay nada entonces te tienes que inventar un problema yo automáticamente hoy en día lo que hago cuando veo una publicación es de una me voy para los comentarios porque ahí veo que si es verdad lo que están hablando si es mentira si hay un chiste bueno me río yo puedo decir si alguien pensó igual que yo tipo marico vi una vaina atrás de un tipo que estaba atrás que no tiene nada que ver con el video a ver si alguien lo vio verga para decir si yo soy el único que vio el que más like tiene que nadie vio el tipo de atrás yo no le he dejado los comentarios antes de ver el material o sea porque te condiciona la opinión de los otros a lo que vas a ver y al principio lo que quiero ver es como me lo ofreció el emisor o sea quien quiera que lo puso dijo yo quiero que vean esto así tan ok si tengo un comentario eso sí también me va a pasar déjame buscarse a ver si alguien más vio que la silla de atrás no es de época ni de vaina la pantalitica azul que le dio la tipa alguien vio al perro nadie está viendo al perro atrás que se está lamiendo una bola mientras este tipo habla de la ecología pero pero fíjate que somos esclavos de el comentario el comentario el comentario y los comentarios lo están haciendo pero ojo es la bendición de las redes porque como hemos hablado de mucha basura también hay gente que ha logrado cosas maravillosas por las redes con un comentario alguien los oyó y le dijo yo sé de eso porque yo estaba investigando eso o sea en pandemia hubo unos loquitos uno en la India uno en Estados Unidos no me acuerdo creo que había uno en China que fueron viendo un patrón raro en el tema de cómo se hablaba de Wuhan y estos panas muy amateuramente pero uno de ellos en Haití se pusieron a buscar todas las bases de datos de tesis en China que vieran virus que tuvieran que ver con murciélagos porque les llamaba la atención que hubo un viaje de unos investigadores de unas cuevas en particular luego a Wuhan bueno esos son los tipos que lograron dar con que había otros murciélagos que estaban siendo investigados porque habían generado en esa cueva unas enfermedades pero lo hicieron cruzándose entre ellos eso uno no ve esa parte de Twitter y de nuevo el bien no tiene futuro como va bien como que de pingan no lo respetamos yo creo que ahí hay de Twitter y de Facebook y de lo que sea hay un potencial enorme pero siempre que el potencial para algo es bueno va a haber un potencial mamagüeo superior o en la raya energía nuclear coño podemos crearnos la energía de una hidroeléctrica con un pedacito así de sí pero sabes que también podemos hacer una bomba aquí que verga pero no jodan no hay manera que metemos una vaina y no haya la contraparte maldita somos es parte de lo que es ser humano claro sabes que quería hablar los dos polos quería hablar hace que vi estamos hablando de stand-up el stand-up tú puedes sin talento pero con disciplina mejorar con el tiempo sabes que estaba viendo a Rick Rubin hablando de Chris Rock que eran burda amigos al principio de que Chris Rock empezara como comediante él dice que no era tan chistoso al principio no tú puedes no ser tan chistoso no porque ya va hay una cosa que se llama encontrar la voz ok la mayoría de los comediantes coinciden que te toma 10 años encontrar tu voz o sea yo estoy en ese proceso ya de terminar de encontrar como que la capa segunda de mi voz o la primera o la segunda capa de mi voz yo entiendo lo que es la voz pero la gente cuál es tu persona de qué tratas tú Chris Rock por ejemplo tiene una rutina que fue una de las que lo disparó que era un chiste sobre la diferencia entre negro y black para no decir la palabra innombrable que hasta Instagram se va a disparar si la decimos y claro lo puede decir él que es afrodescendiente y él probó ese chiste durante un año y pico no funcionaba pero él sabía que allí había algo que allí había algo cuando finalmente logró encontrar el fraseo la forma de presentarlo y tal que la gente empezó a funcionar el tipo se disparó y ese es el tipo que puede hacer la famosa rutina de yo vendería las armas casi que las regalaría pero haría que las balas costaran $1.000 así verías tú cómo se acabarían los asesinatos tú verías más de un carajo que no jódate voy a ahorrar unos reales y cuando los tengas te va a echar un plomazo que cuando ya tienes $2.000 que no voy a gastar los $2.000 en el plomazo ese tipo es el que vino de esa rutina el que puede hacer women dogs and children son amados incondicionalmente un hombre si no provee deja de ser amado el público cuando escuchó esa frase así ok eso viene de un tipo que para encontrar esa voz con la que él es capaz de hacer eso pasó un trabajo yo no creo que la gente tenga que ser buena necesariamente al principio no pero tiene que haber un gen cómico lo que llaman funny bones hay gente que no es cómico y ya marico claro y ya está que tú puedes llegar tú puedes desarrollarlo a nivel de como lo veo yo que tú lo puedes desarrollar a nivel de de ser normal o de ser una vaina pero de ser ya así merga mega top top arrecho yo no sé yo siento que tiene que tener por lo menos un poquitico ahí de claro de marico Chris Rock decía no sé si lo decía Chris Rock o Ricky Reis cualquiera puede quizás llegar a hacer unos 20 minutos o tener unos 20 minutos montados ahora de hacer 20 minutos a hacer la hora y pico hay una distancia importante hay algo que pasa allí de poder mantener la hora requiere de algo que va más allá de unas ciertas reglas que se pueden seguir para armar unos 15-20 minutos siguiendo muy lejos mira al Kunaguaro Kunaguaro no es que ni nada de lo que él le dice nada él se monta en tarima sin saber qué va a decir y es gracioso y es una vaina que a los otros comediantes le da pánico montarse después de Kunaguaro porque se ríe tanto la gente con Kunaguaro que se gastan las risas y eso es y entonces bicho yo he visto comediantes arrechos que se paniquean para montarse después de Kunaguaro porque les da marico y dicen no bicho no me puedo montar después de Kunaguaro ponlo a cerrar a veces hasta un acento a veces hasta una forma corporal los dominicanos mira los dominicanos todos dan risas a uno a los dominicanos que está hablando como yo cuál es la vaina pero habrá gente que verá a los venezolanos y a mí argentinos que me encantan el humor de ustedes me encanta como hablan y todo y uno dice esta casa se habrá reído de todo lo que reacte o simplemente le dio risa que yo hiciera vaina cada 10 minutos pero uno no uno no no es quien para juzgar por donde pasa eso pero si es cierto que hay gente que simplemente tiene una presencia graciosa ahora pasar de esa presencia graciosa a tener uno o dos o tres shows tres horas de material hay un salto importante que ahí entra la disciplina claro y la disciplina como en el deporte como cualquier cosa es esencial y es uno de los problemas de esto porque sabes que es ladilla ensayar estando de hecho este es el único arte que se ensaya en vivo claro o sea tú puedes probar una música o está con tus cuatro músicos pan 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 coño muchachos la tenemos ya tenemos esta pieza vamos a la siguiente chévere vamos a ver como le da con el público pero ya está armada la rutina no está armada hasta que ha pasado por público cinco, seis, siete veces fracasa con uno le va bien con otro media con el tercero vas descubriendo aquí falló por esto aquí a veces quizás fue el público que no escogí el mismo público el tono la palabra el orden de la frase todo y luego además una vez que lo tienes armado y lo empiezas a presentar surgen nuevas cosas yo he encontrado dos o tres cositas estaba hablándolas con Manuel Ángel y con Let y con Ravel en este show a lo largo de España Barcelona, Valencia Tenerife que son para mí son oro puro y hay gente que me dice la parte de y yo me podría arrechar yo podría decir coño de verdad te vas a decir que te encanta la parte que descubrí ahorita casi que en la tarima y todo lo que más que escribí preparé y probé y probé pero ojo esa parte que surge así la música es igual surge cuando ya tienes toda la otra base cuando tú tienes cuatro las de los Beatles si marico los Beatles tocaron juntos en Hamburgo cuánto tiempo entonces ya después se miraban y no tenían que hablar sí bueno ellos los ponían a tocar no sé cuántas horas al día era una locura tocaban como ocho horas seguidas de la tarde hasta la noche pero seguidas seguidas llegó un punto que los he dicho como que ya se miraban como que ya sabemos que vamos bueno me pasó viendo observando y florentino que tú dices el link que tienen esos panas en el escenario moviéndose ya no es una coreografía ya es simplemente es un solo ser aparte que son hermanos entonces tienen esa conexión sí pero además en la tarima uno veía el hermano que se conecta con el hermano pero además el que sabe musicalmente dónde está el otro dónde está tal a este le dio por aquí ahorita yo sé que yo ahorita me voy para atrás y ahora yo decía eso son tablas esas son cosas que pasan en el estando cuando alguien te responde cualquier cosa en el público ya tú sabes como que ya la tienes ahí bueno Billy Crystal dejó de hacer los Oscars ¿quién? Billy Crystal que hizo los Oscars durante muchos años un comediante brutal estadounidense porque ya en el último Oscar que él estaba haciendo anunció bueno y ayer le dimos el premio de Lifetime Achievement al señor tal que está aquí presente él todo lo que tenía que ver coño denle un aplauso al señor que ayer le dimos un Lifetime Achievement a un actor que viene de cine mudo viene de la época este carajo apareció con los hermanos Lumière y este huevo y la gente lo aplaude y el tipo huevo del viejo como un 90 y pico de años está en el público se levanta y empieza a hablar piensa la pesadilla de producción no hay micrófono para este tipo nadie tenía pensado que este tipo iba a hablar ¿quién tiene las bolas de decirle a un viejo de 95 años que siente ese señor? nadie le acabas de dar un homenaje estás pidiéndole un aplauso Billy Crystal está en la tarima oyendo por el autoparlante por el monitor brother sáltate esa vaina tenemos que seguir con el show este tipo nos está cagando pero Billy Crystal sabe yo no puedo mandar calla a este señor o sea ni loco y entonces era un momento muy loco de televisión viendo al viejo y se oía como el olejo pero que tú veías en un viejo y entonces Billy Crystal hace que bueno evidentemente este señor tuvo sus orígenes en el cine mudo y la gente y él mismo dice después de que ya tú haces ese chiste improvisado en un show que es medido ¿para qué lo voy a volver a hacer? ¿me entiendes? es como el Miss Venezuela o sea yo metí Dayana o sea trabajé a Dayana Dayana gana no es responsabilidad completa mía pero digamos yo llegué allí y acercamos a Lee lo más cerca le damos luego a Dayana Estefanía que nadie le paraba ni daba medio por ella porque decían bueno ya Dayana ganó ¿para qué? vamos Dayana y después metí a Molly vamos Molly yo necesito irme aquí con tres coronas ¿de verdad quiero hacerlo otra vez? no ¿para qué? o sea que venga otro que asuma este reto no es que para mí sea fácil pero ya entendí de qué va el asunto coño ya cuando meto una tercera después de un back to back digo me explico ya mi parte por lo menos la sé hacer y Richard sabe hacer la suya pero ya yo no no esto y además no quiero ser conocido toda la vida como el profesor de la teoría de las mises que todavía hay gente que ¿cómo van las mises? yo tengo como 10 años que no doy clase a mises o las doy en privado y siempre le digo si ganas puede decir que yo te doy clase si no no y esa es mi condición y además te estoy cobrando ese seguidor de la calle es brutal porque yo podría hacer premio Nobel premio Nobel y Grammy claro y encontrarme en el aeropuerto alguien que me diga aquí tú eres el del premio Nobel de literatura soy yo por mi gran novela no 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 de las coronas no tú eres el de Grammy por mi gran disco que lo hice en compañía van a ir no 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 tú eres el profesor de la misa de verdad que marico de verdad tiene tanto recall 8 o 10 años después si lo tiene porque bueno para nuestra cultura era algo importantísimo que además de esas otras nos mudamos de país y oye los argentinos no le paran a mis argentinas no eso éramos nosotros que somos unos locos todavía y es que lo que hacías tú ahí exactamente darles oratoria prepararlas para la entrevista prepararlas para las preguntas para las preguntas para las para manejar Confucio Confucio etc ojo estás hablando de chamas de 18 o 19 años esto lo he dicho ya hasta Casancio es un momento muy atípico o sea una chamas ¿cuándo te enfrentaste tú a un público de más de mil personas? ya de grande ya de grande ¿cuánto crees tú que tenías en tu primer público? mi primer público la primera vez que yo me presenté en un público 30 personas ok imagínate que tú pasas de 30 personas a mil en un mes claro o sea no tienes manera de manejar y me imagino que es como que eso no es lo que yo te había dicho que dijeras no porque yo yo trataba de no armar respuestas prefabricadas yo les hago un cuestionario y les decía ¿qué piensas tú? tal ok eso está bien pero porque además uno recuerda y expresa mejor lo que verdaderamente cree bueno eso está bien pero ten cuidado con esto porque vas a pisar vas a ofender o sea te guiabas más con su opinión claro y termina en la paz mundial y termina en la paz mundial yo decía no hablen de paz no hablen de niños ya la gente se mamó de paz y de niños la gente está ladillada de paz y de niños tiene que ser real tiene que ser honesto y eso obviamente es más complicado porque no siempre tienes a las chamas con la madurez para el asunto ojo que de todas maneras son muy maduras o sea una panita que a los 19 años sepa que o sea ya tenga un plan marico uno a los 19 años ¿quién era? nosotros hombres o sea yo esto chamas de 19 años decirme no yo voy a ser Miss Venezuela porque aunque no gane yo quiero luego hacer casting para Puma TV o para Canalí o para un canal regional en el que yo quiero estar pero si hago el Miss Venezuela eso me va a permitir entrar allí porque yo más adelante quiero hacer una cuestión de turismo yo quiero marica ¿cómo tienes todos estos planes con 18, 19 años? yo tengo alumnos de 19 años en la universidad que si les pregunto en ese momento ¿cuál va a ser la mención que van a tomar en la comunicación? no saben decírmelo y están estudiando comunicación social y llegan al tercer año y dicen no sé si hacer periodismo y estas panas tienen un proyecto loco entonces yo ahí me cuido de subestimarlas porque además estás hablando con hambre hermano estás hablando con la atención que nunca has tenido en tu vida mira un poliedro mírate un poliedro loco o simplemente la situación de que tú antes eras una persona que decía cualquier vaina en Twitter y te parabas ahora están hurgando en tu timeline periodista para ver qué dijiste cuando hubo un corte de agua en el 99 en el 2006 eso para uno es loco más dentro de una chama una demencia que locura que locura pero bueno eso fue todo por el episodio de hoy señor profesor Luis Eño gracias por tomarte el tiempo de venir gracias por asistir y estar aquí después de tu show claro no podíamos decir que no coño está saliendo del show si alguien se compromete nos comprometemos no habían montado los micrófonos no creía te dijo hoy mismo y vale a contar que esto pasó gracias porque ya había pasado una hora gracias a un porcentero super fan a un porcentero se llama Ricardo Díaz Marín que también es raro escucha del patrio y me escribió pero no le has dicho este pana y tal eso es valioso yo quiero terminar con eso este es un pana de carne y hueso las redes están allí pero él nos contactó por DM mira pana pero dile a él porque él te va a mover mira está pendiente del programa luego tú me escribes el otro eso es real este pana para nosotros es de carne y hueso y crea un vínculo entre nosotros tres donde nos conocemos hacemos un podcast tenemos una conversación los tres quizás en unos años nos volvamos a conocer nos volvamos a ver nos volvamos a conversar el chamo me escribe y yo le pongo como pero se lo dije como se lo pudiese decir a cualquier persona está en Miami porque hay gente que dice llega el profesor de diseño y está que sin marico en Japón y como está en Miami y me pone sí y yo como sí así mismo sí sí que no sé qué más marico me meto en tu perfil y le pongo y le pongo y le pongo una vez el haber pasado de Munich a Miami claro uno lo puede pasar de Munich a Miami le puse una vez fue así de una ven para 99% de una sin hola cómo estás no no para mí era mucho más importante la opinión de los patrocinadores del Patreon sobre lo que estaba pasando qué sienten ustedes y tal hicimos una varias reuniones Ricardo está en Patreon la de mi esposo por ejemplo qué opinas tú y dame luces tú porque yo sé que tú no me las vas a hacer desde el juicio me las vas a hacer desde yo quiero que seas mejor persona que además esa debería ser la actitud este pana está pendiente de coño esto funcionaría vamos a ponernos en una discúlpame el momento pop y positiva pero desde el punto de vista proactivo ya hay suficiente mierda destruyendo el mundo ahorita acabas de descubrir una compañía que supuestamente era Green que estaba usando pellets de madera reciclable y lo que estaba era cortando bosques en Canadá para alimentar una turbina en Gran Bretaña con subsidios británicos de vaina green o sea cada vez que veo noticias que yo hago un podcast de noticias digo verdad pero la verdad es que nuestra capacidad para joder es increíble entonces estos panas que de repente dicen vamos a buscar la forma proactiva no y que mucha gente piensa que nosotros de pana no los vemos no los escuchamos yo leo mucho más DMs que comentarios y este episodio pasó gracias a un seguidor yo leo DMs mucho más que comentarios yo prefiero ver DMs más que exacto claro como hago el buenos días todos los días todo el mundo me está mandando videos de gente escoyetándose escoyetándose en qué sentido bueno yo pongo videos todos los días que dicen buenos días de alguien va a abrir una botella y se le rompe entonces me mandan videos de gente haciendo bicicross y yo digo no estás entendiendo el que está haciendo bicicross se está exponiendo a escoyetarse porque es parte del proceso de aprender el que decidió yo voy a abrir una botella con un cuchillo porque yo lo vi en un video y voy a quedar burda y pega en la regleta y pega en la regleta y creo con tu circuito y tal esa es una demostración de que debemos ser humilde se cae el vino y se explota de que se estaba abierta y se aparecen todas las luces te imaginas bueno bueno queda grabado y ese momento queda grabado y uno dice coño hay que ser humilde hasta el más pintado se le cae una botella encima del suyo a mí me cuesta ese peor de responder los comentarios dale like para subir algoritmo sabes que tú tienes que como que responder comentar esa vaina me cuesta a mí porque soy como usted el día que el día que Mark Z pase a otro plano espiritual a una parte de mí le va a entrar un fresquito o sea la forma en que terminamos capitalizando a la gente porque además cuando no te están cobrando nada el producto eres tú es más allá de simple y llanamente bueno que bolas de las redes es bien maldito lo que hemos hecho es bien maldito y para ojo nosotros somos gente que llegó y entró con un cierto criterio los panas que vienen decreciendo dentro de las redes ni siquiera se van a dar cuenta de que el producto son ellos ni lo van a ver de la misma manera que quizás nosotros no vimos que el producto eran nuestros ojos cuando veíamos comerciales en televisión pero esa vaina por eso te digo los DM son mucho más importantes que los comentarios obviamente uno puede leer comentarios y tal pero los DM son de gente que te quiere decir algo a veces hasta ofensivo pero siente pero no lo está usando como plataforma pública déjame mostrar que bueno soy eso es como más privado no les pasa a ustedes que estoy seguro que sí que de repente te lanzas un DM jalándote bola de repente te lanzas un DM odiándote así que eres un pedazo de miedo y de repente te vuelves a lanzar una vaina y todo es como que yo digo bueno esa gente es bipolar marico porque yo no entiendo bueno hay gente muy sola y también está el tema de cuando no se esperan la respuesta a mí me pasaba mucho que me escribían en un momento determinado cuando hacía humor político bueno claro tú hablas de toda esa paja porque tú estás bien cómodo fuera del país no se croma y yo escribía oye disculpa si ves mi timeline te darás cuenta que yo vivo en Venezuela yo no me he ido a ningún lugar y era la última que se esperaban porque se esperaban que yo me ofendiera que yo digo lo que me da la gana no no tú sabes que me ha pasado y me escribían oye disculpa pero el tono el tono del primero era cáspitas maldito hijo de puta oye disculpa no lo sabía que nivel de locura es me ha pasado lo mismo pero cuando les respondo es como que hermano solo quería que me respondiera eso me lo han puesto gracias eso me lo han puesto no hay gente a la que no lo respondo porque es tan evidente que por favor reconoceme 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 no no tampoco yo no tengo tiempo para eso a mí me propusieron una vez un debate con un tipo que hacía creo que sigue haciendo no youtube de política y tal y cuando yo hacía reporte semanal tú tienes que debatir con este tipo que está creo que en el Reino Unido y tal no porque es que él no hace el debate para llegar a ninguna conclusión él está haciendo el debate para ganar seguidores claro y yo no voy a regalarle eso yo tengo mucho trabajo que hacer mucho trabajo una discusión cuando ya me vienes con perejimenistas tenemos que pasar la primera hora discutiendo perejimenes la primera hora discutiendo perejimenes de verdad ni siquiera estaba vivo no claro y además ni siquiera tú estabas vivo cuando perejimenes es muy fácil abrazar todo el que tenga un mesías le tengo miedo y más que si es político no de cualquier tipo o sea Elon Musk es el huevo pelado no Elon Musk comenzando la pandemia dijo en abril ya no va a haber más casos lo dijo y no o sea en abril había 300 mil muertos una locura entonces cada vez que abrazamos un mesías o que nos digan o que nos dijeron eso no lo sabes yo tengo un tío pero al final yo creo que cualquier porque te estás negando la posibilidad de reconocerle su talento y lo estás reconociendo como un personal o sea tú ahora has tenido músicos que después te enteras de Beinecky que ver que es excepción pero eso no le quita valor a lo que creó admira lo que creó admira el orden en lo que creó la armonía o lo improvisada de la letra que bola y no está yo no puedo dejar de conocer a comediantes que tienen cosas que detesto que hicieron que maldita sea pero tú no puedes dejar de decir coño esta rutina está muy bien escrita ahora eso lo perdona no pero a la vez tampoco puedo decir esta rutina es una mierda no lo es y es su opinión está bien escrita está muy bien escrita lamentablemente está muy bien escrita porque creemos que todo sea un monolito o sea que el que sea bueno en comedia también sea buena persona tal que la cantante sea a la vez buena gente nunca pierda la paciencia rol model rol model Ellen DeGeneres es cabrona con su equipo verga tú sabes la presión que es mantener un programa en el top en el mundo de la televisión de ahorita porque no es la televisión de hace cuatro años de hace cuatro décadas que eran cuatro canales aquí en este país y si tú tenías Johnny Carson te veían 50 millones de personas no 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 es en este ecosistema donde hay YouTube canales de cable etcétera y tú tienes que tratar este programa sigue pegando yo creo que no es que tenga derecho sino no me sorprende en absoluto que el tipo hubiera sido cabrona con su equipo la producción es la producción de televisión particularmente además es sumamente exigente entonces si vas a entrar a trabajar en televisión en vivo se los recomiendo no entras con muchas susceptibilidades porque la persona no tiene tiempo de decir oye ¿será que podemos conseguir este invitado para dentro de tres minutos que está saliendo esta mierda y el carajo no ha llegado? pero que si te das cuenta toda esa gente que es extremadamente exitosa como por lo menos Ellen DeGeneres Elon Musk o es gente marico es que en su inclusive metiendo a Trump en el pego de 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 Megamet de Miniman de llegué arriba pero todos tienen en común de que lo voy a decir en este contexto pero no lo tome como literal hay que ser hay que ser Hitler marico hay que ser pero no hay que ser no hay que ser un cabrón no Hitler como verga vas a matar a la gente pero hay que ser pero igual vas a ser percibido como uno cuando tu nivel de exigencia es alto Elon Musk marico Elon Musk le dicen no eso no se puede hacer él lo bota ya está yo voy a conseguir alguien que me diga si lo puedo hacer y así que se logran las vainas y si entraste a trabajar con Elon Musk como te estás sorprendiendo de que te esté volviendo loco es la manera de lograrlo es la manera de lograrlo el licho la votó porque se tiró unas vacaciones de una semana no porque la licha es que hay un aumento no quería un aumento pero también el licho le dijo como que mira tómate un respiro ve y piensa las vainas la licha volvió él le dice a ella como que yo voy a hacer tu trabajo tómate unas vacaciones yo voy a hacer tu trabajo y si tú si yo veo que tú mereces ese aumento yo te lo doy cuando volvió a marico el licho le dijo vete pa' coño marico vete pa' coño que bola esa vaina su asistente de la vida entonces como dice nadie es indispensable y tienes que ser como claro pero de nuevo porque lo haga Elon Musk yo no voy a entrar en que si es bueno o es malo yo voy a ver cada comportamiento lo tienen en común los bichos los magnates porque llega no los tipos de high achievement porque después de cierto nivel ya es cutthroat ya es corta garganta yo no puedo yo no tengo tiempo porque ya yo no estoy compitiendo yo no estoy compitiendo en quien tiene el mejor software de dibujitos no yo estoy compitiendo en quien está haciendo la computadora que va a ser la que va a llevar a todo el mundo pegado en el culo en la próxima década y no estás pendiente de si este es blanco si este es chino si este vaina quien va a ser la vaina eficiencia o nada estás ahí lo lograste y ese mundo es así entonces el que entra a ese mundo y sale ofendido coño hermanito de verdad es como que entré en la olla del poliedro y verga me pegaron marico están todos brincando no puede ser soft si el persona soft va para afuera tiene que ser drástico la persona soft va para afuera ojo hay ejemplos hay ejemplos de tipos que son igualmente exigentes sin ser violentos yo creo que a veces hay un perdón al patán porque es que él tiene que ser exigente no, no tiene que ser patán va a ser igualmente duro yo estoy seguro que Warren Buffett es durísimo pero la gente te dice todo el que ha trabajado con Warren Buffett también un high achiever demente te dice pero siempre había respeto lo de Trump es ser mamagüeo porque es sustituir el hecho de que quizás no eres tan bueno en tu vaina pero eres muy bueno inventando que lo eres con el acto de ser un cabrón y ahí es donde caemos en la trampa que creer que hay que ser no, vas a ser un cabrón y no tienes necesariamente que refaltar al respecto para ser un cabrón en términos de exigencia pero empezamos a comprar el modelo por eso es que no me gusta la admiración porque la gente admira una vaina y le compra el todo a alguien en vez de admírale que ha rehecho lo que hizo con este negocio en este la cagó o sea Steve Jobs que ha rehecho lo que hizo cuando se lanzó el teléfono cuando se lanzó la computadora que quería lanzar para tal vaina la cagó cuando se lanzó la de pelearse contra toda su junta directiva la cagó Bolívar cuando se lanzó una constitución en la que iba a ser un monarca bueno la embarró porque encontró una resistencia que no se esperaba que se haya gustado pero si admiramos 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 incondicionalmente y no podemos aprender de los panas no podemos aprender de los panas todo lo que tienen para enseñarnos uno empieza a aprender de su viejo cuando se da cuenta ah mi viejo cojeaba esta pata pero no voy a quedarme en la preadolescente como coje una pata ya yo sé más que mi papá no mira las otras de las que no cojeaba cuando tú te des cuenta de lo peludo que es caminar los pasos por los que él caminó y yo creo que eso es mucho más interesante que toda esta locura que hablamos de ¿dónde está Dios? ¿dónde está el próximo Mesías? y por eso una persona influyente tiene que cuidar lo que dice porque hay gente que lo ama y lo sigue y lo idolatra que como dice no tiene objetividad pero es la locura no tiene objetividad ¿quién le está parando a Kanye West para que Kanye West sea o sea ¿qué nivel de influencia tiene Kanye West para que unos comentarios tan además tan manidos porque lo que hizo fue repetir teorías de conspiración chimbas que hay sobre los judíos hace décadas para que de repente estuviera gente poniendo posters en puentes etcétera repitiendo las palabras del tipo y digo es como un músico el hecho de que sea un músico no quiere decir que el tipo sea necesariamente un antropólogo pero le queremos creerlo todo o sea esa es la otra loca mira búscate a Ben Affleck Ben Affleck está en el programa de Bill Maher en la mesa redonda con Sam Harris Sam Harris es un tipo que se fue a esa meditación tres años es neurólogo o sea filósofo o sea eso no es un conmediante no Sam Harris hay otro que se parece pero Sam Harris es Sam Moro o sea pasando tú y Sam Harris es un tipo que hace ayahuasca creo que se dedica a la filosofía tú ya es el podcast del tipo y el tipo logra ir a dar una idea y a la hora siguiente ya está terminada y tú dices marico acabo de aprender sobre este tema y tú ves a Ben Affleck tratando de opinar a la misma altura que Sam Harris y dices Ben Affleck se cree que es Ben Affleck o sea Ben Affleck se cree en lo de la gente Quique si Ben Affleck dice que el planeta se salva si todos usamos vaso de vidrio hay que comprar yo compro vaso de vidrio porque Ben Affleck dijo Ben Affleck ¿quién es? o Bad Bunny una gente que sabe que todos tienen las cuentas de las Islas Caimanes y olvídate de ese tema cállate la boca pero nos volvimos locos porque como los vemos allí y los vemos además con música diciendo unas vainas arrechísimas en medio que llevan una hora ganándonos el corazón con toda su historia y cuando las dicen y se nos olvida y esto le pasa a director este cuento se les olvida que el actor no es el personaje yo una vez estuve a ganar un director y decir marico ¿por qué me llevo tan mal con este carajo? porque tú crees que él es el personaje o sea tú crees que cuando él sale él va a estar a la altura de su personaje cuando él sale él es un muchacho de 19 años que no sabe qué coño está haciendo es un estudiante universitario esto es una obra universitaria pero como te gusta tanto el personaje porque el personaje dice unas cosas increíbles tú no sabes responder ante el hecho de que es una persona como puede ser Katy Perry como puede ser hasta la misma el Andy Jenner sabes que ay coño se me va el yo-yo porque me pongo muy estresada locos de bola locos de bola profesor Briseño en 99% creo que duró más el podcast que su show por deleitarnos con tu conocimiento sí deleitarnos recuerda seguirnos al arroba al 99% al 99% en Instagram en Twitter y Facebook al 99% en TikTok y bueno arroba profesor Briseño para absolutamente todo ahí está abajo está ahí abajo está ahí abajo dura más este podcast que tu show probablemente y profesor Briseño en TikTok sí también hay TikTok sí hay TikTok baila de la que salga pues no no bailo lo mismo que en otros lugares esto es vitrina esto es vitrina claro bailecito en Patreon no vayan a bailar con yo su madre en el momento de la próxima uno trabaja demasiado escribiendo comedia para tener que bailar en TikTok se fue se picó se picó vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.